Bienvenidos al momento de Papiroflexia. Lo que vamos a hacer a continuación es un ratoncito. Necesitamos un cuadrado de 20 por 20. Lo que vamos a hacer a continuación es doblar en triángulo. Desdoblamos y volvemos a doblar en triángulo. Abrimos. Vamos a llevar esta esquina al centro en forma de papelote. Desdoblamos y hacemos lo mismo con esta. Giramos y hacemos el mismo paso. Desdoblamos y volvemos a doblar en la otra sección. Vamos a levantar y esta lo vamos a meter y solito se nos va a formar una pestañita. La bajamos. Igual de este modo levantamos, doblamos y se nos forma la pestañita. De esta manera. Ya que tenemos las galitas hacia abajo, esta esquina, esta parte de aquí, la vamos a llevar a donde nos marca la línea. Así. Y subimos. Igual hacemos lo mismo con la otra alita. Doblamos hasta la línea. Así. Y subimos. Subimos. Vamos a voltear y vamos a llevar esta esquina. Vamos a doblar y nos va a quedar de esta forma. La puntita de la parte de abajo la vamos a llevar porque está en la línea del medio y vamos a doblar. Y posteriormente con este. Así. Vamos a marcar bien. Vamos a doblar a la mitad. Y vamos a marcar. Y vamos a marcar. Volteamos. Y vamos a doblar la mitad y vamos a doblarla de manera que la colita nos quede hacia abajo. Así. 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 Abrimos la parte de la colita y lo subimos. Y volvemos a cerrar. De esta manera. Así. Abrimos de nuevo. Y vamos a doblar estas esquinas de aquí. Las vamos a llevar al centro de la raya. Así. Y posteriormente la otra. Cerramos. Y marcamos bien. Para que se nos marque la colita de resolución. Ya que tenemos esta parte, vamos a meter nuestro dedito y vamos a tratar de moldear la orejita. Así. Volteamos y hacemos lo mismo. Metemos nuestro dedito. Y vamos a moldear así. Con la ayuda de nuestro plumón. Vamos a pintar la trompita. Su ojito. Y su dedito. Y su dedito.